Gracias por estar aquí. Hay que dar las gracias especialmente. Estoy encantada de tener la última mesa porque, bueno, la última mesa de la ANI es el domingo a la una. Aquí llegamos los mejores. Así que, un aplauso. Aquí solo llegan los ganadores. Vamos a hablar de social media, un tema que, bueno, personalmente a mí me encanta. Y para ello tenemos aquí a cuatro grandes expertos. Empezará Julio Rilo, que es responsable de IMASD de INIXA Security and Communication y es miembro fundador de la Cátedra de Inteligencia Analítica Avanzada de la Universidad de Oviedo. Nos va a hablar sobre ciberseguridad, los peligros de las redes sociales. Así que, Julio, cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Bueno, gracias por aguantar esta hora aquí. Yo soy de aquí de Asturias, vivo aquí al lado a diez minutos y os hemos recompensado con buen clima. No os quejéis. No os quejéis. Quiero que tenéis buena gastronomía y buen clima. Vamos a hablar de redes sociales, de este nuevo entorno digital en el que nos toca movernos. Esta nueva identidad digital que todos tenéis, por la que no veláis mucho en cuanto a su seguridad. Hay falta mejorar, falta mejorar. Y al fin y al cabo de ciberseguridad, hackers, crackers, ciberdelincuentes y todas estas cosas que ocurren. Si queréis saber de verdad lo que está pasando, os bajáis lícitamente la película ganadora del documental al mejor Oscar este año, Citizen Four. Os la visionáis. Si lográis acabar de verla sin acabar de los nervios, ante lo que vais a ver en ese documental. Es una entrevista a Snowden, este héroe americano, consideraríamos verdadero héroe americano, que actualmente está en Rusia, como ha cambiado la película, que ahora se marchan de Estados Unidos a Rusia, en vez de Rusia a Estados Unidos, ¿no? Algo ha pasado, algo está pasando. Tenemos un problema, tenemos un problema serio en este entorno digital en el que nos estamos moviendo y tenemos un problema serio con la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? La ciberseguridad la podemos definir, si nos atendimos al RAI, al resto de conceptos académicos, como el proceso continuo de gestionar los riesgos inherentes al manejo de estos medios que tan torpemente utilizáis. Y voy a ser un poco crítico. A mí me llama mucho la atención cómo me estáis manejando estos medios y me llama mucho la atención cosas que he oído en esta sala. Estoy preocupado aparte de la ciberseguridad porque creo que sois el último bastión de la democracia de este país, los periodistas. Es duro el mensaje, pero así es. Y ojalá recuperéis el periodismo de investigación y os dejéis de tonterías de contenidos virales, de Twitter y de todas estas cosas que no son más que un medio para una profesión, sea la que sea. Yo en el último congreso que vimos en Madrid me llamó mucho la atención una señora, un ejemplo, que pusieron un vídeo. Había una señora que padecía una enfermedad terminal, le quedaban semanas de vida, 80 años, y en la cama de su hospital se puso un casco de una moto, empezó a saltar y no sé qué más cosas hizo. Nada que objetar ni que decir, por supuesto, no quisiera verme en una situación así, como si se cuelgaba un semáforo. Pero que un millón de personas hayan visto este vídeo, que se haya convertido en trending topic y todas estas cosas que decís, a mí me parece que algún problema tenemos, algún problema serio tenemos, a qué dedicamos nuestro tiempo. O porque cuando yo he llegado a esta sala, más de la mitad del personal estaba así con el teléfono, en vez de escuchando a los ponentes. A mí esto me sigue llamando la atención, que no es más que un aparato que tiene dos cámaras de televisión. Los datos son claros, 7.000 millones de euros de pérdidas en Europa por ataques cibernéticos, por problemas de seguridad, 100.000 millones de dólares en Estados Unidos el año pasado, por pérdidas. El número de ataques a sistemas telemáticos ha incrementado un 2.400%. Esta cifra no es la más alarmante, la más alarmante es que la mitad de estos ataques tuvieron éxito. Este nuevo entorno en el que nos estamos moviendo nació en el año 96, fue un pacto entre caballeros que se llamó Internet y se ha convertido en un entorno extremadamente hostil, un entorno muy hostil, en el que toda vuestra información deja de ser confidencial, deja de ser privada y pasa a ser manejada tanto por ciberdelincuentes como por no ciberdelincuentes, pero no sabemos quiénes pueden tener más peligro o quiénes pueden velar más contra nuestra privacidad. El 35% de las compañías Fortuna 500 reconoce en el último informe que ha salido en Estados Unidos que está utilizando datos clínicos de pacientes para fines comerciales. A mí la cifra me parece alarmante, el 35%. Se están moviendo billones y billones y billones de dólares. Os voy a decir alguna nota más sin intentar sembrar el alarmismo. Le preguntaban a Snowden, ¿cómo puedes hacer para tener una conversación privada con una persona? Y Snowden contestaba, solo mediante una jaula Faraday. Una jaula Faraday consiste en meter este dispositivo en un congelador. Esta técnica que parece parecer de películas de espías es real. Si a un ingeniero en telecomunicaciones que domine este tema le preguntáis si yo apago este teléfono, si me pueden localizar, la respuesta es sí. Yo pregunto más, si le quito la batería a este teléfono, ¿me pueden localizar? Sí. Te pueden localizar, ¿de acuerdo? Tenéis dos cámaras. Se activan no cuando vosotros queréis. Se pueden activar o desactivar por ciberdelincuentes o por gente que no son ciberdelincuentes. Estamos en una época desde los atentados que ocurrieron en Estados Unidos y los atentados que ocurrieron en España, donde hay carta blanca a los gobiernos para la vigilancia masiva de los ciudadanos. Dos millones de cámaras en esta Inglaterra fueron activadas el año pasado sin consentimiento de sus ciudadanos, grabando todas las imágenes que había en aquellos hogares por los centros de inteligencia ingleses. Las redes centrales de Europa entera están pinchadas absolutamente. Sois periodistas, hacéis periodismo de investigación, me imagino que habrá información que será confidencial de la que manejéis. Deberíais velar un poco por esto y formaros un poco. Decía… Este es un nuevo hecho científico, lo queremos considerar así, venimos de centros de investigación y creemos que es un nuevo hecho científico el problema de la ciberseguridad en la sociedad digital. Decía Max Planck, el creador de la mecánica cuántica, que una nueva verdad realmente innovadora no triunfa cuando has convencido a tu oponente o lo has educado a tu oponente, sino cuando tu oponente o quien no cree en ella va desapareciendo paulatinamente y una nueva generación va tomando el turno. Creemos que esta va a ser la única solución y lo que os toca o lo que nos toca es sobrevivir en este entorno hostil gestionando riesgo. Gestión de riesgo quizás sea la clave para todo esto y la gestión de riesgo se basa en que cuando instaláis un app en un dispositivo de estos, si es una linterna, ¿por qué aceptáis que diga que quiere acceder a vuestra cámara de fotos? Claro, yo me instalo la linterna y me dicen necesito acceder, ahí empieza, pa, pa, cámara de fotos y decimos sí, me da igual porque es un app que me gusta. La privacidad de los datos clínicos y la privacidad de la información que manejáis y la privacidad en general de las personas es eso que teníamos y que ahí hemos ido cediendo voluntariamente a cambio de gadgets, de gadgets que nos encantan, que nos van dando para utilizarlos sin parar, desde la linterna, al maps, al no sé qué, al no sé cuánto. Yo lo haría que utilizarais esto, bueno, primero un poco de formación y educación, concienciación sobre el gran problema de la ciberseguridad, aspecto prioritario y estrategia nacional de las principales potencias mundiales hoy en día. La estrategia de ciberseguridad nacional en nuestro país el año pasado pasó a ser prioritaria. La estrategia de protección de infraestructuras críticas también pasó a ser prioritaria. Los datos, como os decía, son demoledores y en el ámbito de health, pues más todavía. La parte buena, la parte buena de todas estas cosas es que estamos ante un medio que es, bueno, nos parece que desde la imprenta de Gutenburg no ha habido otra revolución similar en cuanto al conocimiento de la gente, la capacidad de comunicarte con seres humanos. Os pongo un ejemplo, si pudiéramos conectar todos los sistemas de salud de todas las ciudades del mundo y hacer un crowdsourcing con toda esa información y aplicar unas técnicas con las que trabajamos mucho ahora que se llaman Analytics y Big Data y tuviéramos capacidad de predicción, en medicina preventiva avanzaríamos barbaridades. Sería tremendo el avance que habría. Pero no lo podemos hacer porque no contamos con la seguridad adecuada para poder hacer esto. ¿De acuerdo? Un sistema sanitario seguro no es el que han hecho en Australia, que es uno de los más modernos del mundo. Cuando a los seis meses de hacer este sistema una serie de profesionales de la seguridad dijeron el sistema es vulnerable, podemos acceder a todos los datos clínicos de los pacientes de Australia. Voy a hablar mal de Accenture, es algo icónico, ¿vale? Como grandes compañías, no es que sea una mala compañía, pero en este caso sí tuvo una mala praxis. Accenture ignoró este mensaje y su gobierno de Australia ignoró este mensaje. El sistema siguió desarrollándose. A los dos años el sistema fue hackeado. Se sacaron datos clínicos de cientos de miles de personas. Yo os voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de vosotros habéis cambiado vuestra contraseña de cualquier medio durante el último año? Yo creo… Mira, esto ya es una noticia esperanzadora. Las contraseñas se están rompiendo continuamente, deben tener ocho caracteres, debéis cambiarla cada año y debéis cuidar. Yo os invito a que cojáis y hagáis un ejercicio de reflexión sobre la información que manejáis como periodistas. Me imagino que manejaréis por lo menos información pública, reservada y confidencial, al menos estas tres categorías. Toda aquella información que no sea pública, que sea reservada o confidencial, ser prudentes antes de subirla a la nube, cloud computing o a psapearla, etcétera, etcétera, etcétera. Porque probablemente no lo estéis haciendo solo al destinatario del mensaje, sino a todos aquellos agentes no autorizados que van a interesarse en ese mensaje, sean oficiales o no oficiales. ¿De acuerdo? Me tengo tarjeta amarilla. No sé qué más deciros. Queremos pasar la fase de la concienciación, que habíamos un sistema sanitario seguro. Las redes sociales, desde luego, son un elemento imprescindible, pero utilizarlas bien. Yo creo, y perdonadme si me atrevo mucho, pero creo que deberíais recuperar el periodismo de investigación y dejaros de marcas y potenciar la marca y la persona y no sé qué. El periodismo de investigación es crítico, sois un bastión importantísimo en esta pesadilla urgoaliana en la que ya estamos viviendo. En 1984 se ha quedado pequeño al lado de la realidad, insisto, pero es el último ganador del documental Mejor Oscar de 2015, Citizen Four, y ahí tendréis muchas respuestas a lo que está ocurriendo. La comunidad ciberdelincuente y los ciberdelitos en Internet mueven ya más dinero que la prostitución y las drogas juntos, hoy en día a nivel mundial. Imaginaros el negocio que no habrá allí. Es extremadamente fácil entrar en estos dispositivos que manejáis. Es extremadamente fácil. No hacen falta hackers súper avanzados para entrar en ellos. Apagar Wi-Fi, cuidado a las Wi-Fi públicas si os conectáis. Habría toda una serie de decálogo de medidas que podéis hacer. En última instancia, educación, quizás a la solución. Educación en las nuevas generaciones para que solucionen este problema. Y concienciación, en vuestro caso, y gestión de riesgo. Si no entráis por la calle del barco en Madrid a las 4 de la mañana, como no creo que nadie se atreva a entrar con un iPhone 7 en la mano y un portátil en la otra, porque quedaría sin ninguno de los dos en 5 minutos, yo no me explico por qué si os atrevéis a entrar en la calle E-Bar con Internet a las 5 de la mañana. Porque el riesgo es el mismo. ¿De acuerdo? Vuestros datos bancarios están en vuestro PC. El ciberdelincuente que te puede atacar es igual que el delincuente que te puede atacar. Y problemas de vuestra vida digital se pueden trasladar a vuestra vida personal, a vuestra vida física. Tenéis dos identidades, una física y una digital. Velemos por la digital. En última instancia, para evitar estos Fortune 500 y estos negocios, creemos que el único sistema sanitario seguro que existe es aquel que existirá y que verá nuestra siguiente generación. Es aquel en el que el paciente autoriza expresamente cada uno de los accesos que se quieran hacer a sus datos clínicos en tiempo real. Aceda quien quiera acceder, profesional sanitario, periodista o IBM. En tiempo real el paciente debería ver quién quiera acceder a mis datos clínicos, lo autorizo o no lo autorizo. Tenemos técnicas, tenemos criptografía homomórfica, tenemos criptografía de muchos tipos. Lo que nos sobra es componentes matemáticos y científicos para hacer esto. Lo que falta es voluntad de concienciarnos del problema, velar por él y gestionar el riesgo de manera adecuada. Y nada más. Gracias por la atención. Bueno, gracias, Julio. Seguro que en el debate habrá muchas preguntas sobre este tema de ciberseguridad. Ahora Alejandro Touriño, de Ecija Abogado, nos va a hablar de derecho al olvido. Alejandro es abogado experto en nuevas tecnologías, profesor universitario de derecho digital y ha recibido el premio Top 40 Under 40 a los 40 mejores abogados menores de 40 años y ha sido reconocido también por ranques internacionales como uno de los mejores abogados en nuevas tecnologías. Cuando quieras. Bueno, iba a apagar el móvil, pero lo he visto, casi lo voy a dejar encendido porque estamos un poco igual. Bueno, agradecer en cualquier caso… ¿Se escucha? ¿Me escucháis o no? ¿Sí? Fenomenal. Bueno, agradecer a Anis, a Lipio, a Virginia, a Íñigo la invitación a estar aquí. Casi tengo que disculparme porque no soy comunicador, no soy periodista, soy abogado y un domingo antes de comer entiendo que no es el mejor de los platos que uno está esperando. Pero sí me dedico a cosas que están muy vinculadas a todo lo que tiene que ver con comunicación y a un montón de cosas que hacemos a diario y que tienen impacto en nuestra vida tanto personal como profesional y que tiene un sesgo jurídico o una realidad que tenemos que tener en consideración. Yo soy, digamos, que me dedico a algo bastante parecido y, de hecho, mucha parte de mi trabajo se vuelca también la parte de ciberseguridad, pero yo debo ser, no sé, más incauto, pero trato de ver siempre lo positivo y estoy completamente de acuerdo con todo lo que acabas de comentar, trato de ver lo positivo en todas las cosas que hacemos en el día a día. Me llevo toda la mañana tuiteando, ayer por la noche estábamos bebiendo sidra y comiendo y cenando, es fenomenal, y lo estaba tuiteando también y es cierto que eso entraña un riesgo, pero también es cierto que entraña, como han dicho esta mañana, muchas posibilidades y muchos accesos que hace un tiempo no teníamos. Es decir, la democratización de la voz es una realidad que tenemos encima de la mesa a fecha de hoy. Me gustaría empezar con algo, porque todo el día estamos diciendo que el mundo ha cambiado, que esto ya no es como antes, y os invito a una reflexión, a leer algo y vamos a ver si somos capaces de identificar posiblemente en qué fecha haya podido ser escrito. Dicen, los jóvenes de hoy en día adoran las cosas lujosas, tienen malos modales y desprecian la autoridad, muestran una falta de respeto hacia los mayores y les encanta hablar allá donde estén. Los jóvenes son hoy en día unos tiranos y no unos servidores en sus casas. Esto podría decir mi abuelo, lo podría decir mi padre, e incluso a lo mejor dentro de unos años lo podría decir yo, pero lo que ocurre es que esto lo dijo Aristóteles. Es decir, creemos constantemente que el mundo ha cambiado y que nada es igual que antes y la realidad es que constantemente estamos en un reto. Estamos en un reto porque las cosas que nos encontramos son un poquito distintas a las que teníamos hace un tiempo. Y es cierto que Internet es posiblemente el mayor de los inventos o los descubrimientos de los últimos años y creo que más allá de los riesgos existe una serie de ventajas que tenemos encima de la mesa. Y en este mundo que está cambiando y que cada día cambia más, nos encontramos con alguien, que seguramente os suene, que se llama Google, que ha hecho mucho porque eso o porque nuestra realidad se perciba de una manera distinta. Es decir, Google tiene mucha de la culpa de las cosas buenas y de las cosas malas que están pasando en Internet. ¿Habéis hecho alguna vez esto que se llama EgoSurfing? ¿Os suena? ¿Sí? Eso de buscarnos en Internet, lo sé que bueno, en inglés siempre queda mucho mejor. Para no herir la sensibilidad de nadie, me he puesto a mí mismo y me he encontrado un montón de cosas que me han gustado y he encontrado un montón de cosas que no me han gustado. ¿Os ha gustado siempre lo que habéis encontrado? ¿Y si nos buscamos y vemos algo en lo que no salimos muy favorecidos? ¿Qué ocurre si un día se nos complica la sidra y aparecemos fruto de nuestros amigos o de la gracia de nuestros amigos y nos encontramos en una situación así? Realmente queremos que en nuestra próxima entrevista de trabajo, en nuestra próxima reunión, cuando vamos a hablar antes, Chema, de startups, cuando vamos a sentarnos con un business angel, con un fondo de inversión, queremos que vean todo lo que existe en nuestro pasado, queremos que los demás nos identifiquen con ese espejo que existe respecto de nosotros en Internet. Bueno, pues hay un señor que se llama Mario Costeja, a quien aquello que encontró cuando tecleó su nombre en Internet no le gustó. Y esto es lo que da título a mi intervención de hoy, que seguro que habréis leído en prensa y en un montón de sitios, que es lo que se conoce como el derecho al olvido. Voy a tratar de identificarlo en términos poco técnicos, pero creo que muy entendibles. El derecho al olvido es algo así como el derecho del ciudadano a dirigirse a un motor de búsqueda de Internet y solicitar que se eliminen los resultados que aparecen allí. Por muchos motivos, pero el principal porque no nos gusta lo que estamos viendo, como le pasó a este señor. ¿Dónde arrancó todo esto? Pues todo arrancó con que resulta que este señor Mario Costeja, un perito calígrafo, es decir, estos que se dedican a decir si una firma es de alguien o no, cuando tecleaba su nombre y él tenía mucha incidencia y muchos clientes que venían de Internet, veía que aparecía una publicación en un medio, en la vanguardia, donde se decía que este señor estaba casado y este señor había sido fruto o víctima de un embargo. Pasados los años, resulta que este señor ni estaba casado ni había tenido ese embargo, o mejor dicho, se había levantado ese embargo. Sin embargo, esa información continuaba ahí. Y cuando sus clientes o sus potenciales clientes accedían a la red, encontraban algo que a él no le gustaba. Y lo que él hizo fue llamar a la puerta de los que tenía cerca. Llamó a la puerta de la vanguardia y le dijo, oiga, eliminen esto porque esto ya no es verdad. ¿Y sabéis lo que le dijo la vanguardia? Está publicado, esto es mi hemeroteca, es mi artigo de indias y yo no tengo por qué eliminar algo que es verdadero. Cuando te encuentras con esto, te das cuenta que dices, oye, ¿quién es el otro agente? Vamos a buscar culpas, que es lo que hacemos los abogados habitualmente. ¿Quién puede tener la culpa de que todo el mundo esté conociendo que yo he estado casado y he estado embargado? Google. Digo, bueno, voy a preguntarle, voy a decirle a Google que por favor elimine ese contenido. ¿Qué hizo Google cuando este señor llamó a su puerta y le dijo, por favor, elimine este resultado de búsqueda? Yo soy una herramienta tecnológica, simplemente lo que hago es traer aquí lo que ya existe en la red. Bueno, cuando uno no encuentra... Bueno, al final, y esto creo que es muy interesante, nos encontramos claramente con un conflicto de derechos. Ambos de naturaleza constitucional, es decir, son derechos que están reconocidos en la Constitución. De un lado, tendríamos el derecho a la intimidad, ese derecho a la privacidad, a la protección de datos, reconocido en el artículo 18 de la Constitución, pero por otro lado, tenemos otro derecho, fundamental igualmente, que constituye un valor de cualquier sociedad democrática, que es la libertad de información. Y a esto nos podemos traer otra cita antigua de un señor que creo que escribía bastante bien, que se llama Jean Paul Sartre, que decía que mi libertad se termina donde empieza la de los demás. Es decir, no existe ningún derecho absoluto, sino que mi derecho acaba donde empieza el del otro. El derecho a informar se acaba donde se produce una infracción, una vulneración del derecho de otro. ¿Vale? Y cuando mucha gente, o cuando nos encontramos en una situación donde nadie nos da cobijo, y es lo que le pasó a este señor, a Mario Costeja, cuando se acercó un día a la vanguardia, y cuando se acercó otro día a Google, y ambos le dijeron no, pues uno busca amigos allá donde no se suele encontrar amigos. Y la Agencia Española de Protección de Datos es un buen lugar para ello. Cuando llamó a su puerta, le dijo, oiga, es cierto que esta información fue lícita, o fue, es verídica, pero se ha quedado obsoleta. Y además, la finalidad con la que se trata esa información a fecha de hoy, en un buscador de internet, en realidad ya no aporta absolutamente nada a la sociedad. Y yo lo que quiero es hacer, eliminar y borrar ese contenido que existe en internet. Y sorprendentemente, la Agencia Española de Protección de Datos le dijo, tiene usted razón, la finalidad del tratamiento de los datos que existe a fecha de hoy ya no está justificada. Pero obviamente, Google, que no le gustó la respuesta, se quedó con esa situación y dijo, oye, yo no me quiero quedar aquí. Y lo que voy es al siguiente paso jurisdiccional, que por materia de competencia es la Audiencia Nacional. Y cuando fueron a la Audiencia Nacional, y llegaron unos y otros, y contaron su historia, la Audiencia Nacional empezó a rascarse la cabeza y dijo, vaya marrón que tengo encima de la cabeza y encima de la mesa y no sé muy bien cómo resolverlo. Si sois fans de la televisión y recordáis aquello del 50 por 15, digamos en derecho comunitario, me amonestan ya, en derecho comunitario existe una figura que es la cuestión prejudicial, que es algo así como cuando yo no sé muy bien cómo resolver una norma o cómo interpretar una norma que existe en España, puedo ir a Europa y preguntarle a papá Europa cómo interpretar esa norma. Y eso es precisamente lo que ha dado lugar a la cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, donde el Tribunal ha respondido o se ha pronunciado en relación al derecho al olvido. ¿Qué viene a decir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a este supuesto? Pues precisamente esto, que el motor de búsqueda de Internet, es decir, la empresa que opera en Internet, que tiene un motor de búsqueda y que provee resultados en función de preguntas de usuarios, tiene la obligación de eliminar un contenido cuando el usuario afecta el afectado, llama a su puerta y le reclama que elimine esa información porque la misma ya no es lícita o ya es inadecuada, no es pertinente o no es excesiva. Es decir, que si yo soy Mario Costeja, como ha ocurrido en este caso, han pasado una serie de años en ese supuesto, 14 años, desde que se había publicado la información y esa información ya no era pertinente, el ciudadano tiene derecho a llamar a la puerta de Google y que ese contenido se elimine, pero que se elimine del motor de búsqueda. Y esto es muy importante que lo entendamos. Si me permitís el símil, es algo así como si hubiésemos conseguido eliminar el producto del escaparate, pero el producto sigue en la trascienda. Si somos capaces de encontrar el contenido en la vanguardia, ese contenido continúa a fecha de hoy publicado en la vanguardia. Lo que no continúa el contenido es publicado en Google. Cuando nosotros preguntamos a Google, Mario Costeja, ese enlace no aparecerá porque precisamente el Tribunal de Justicia Europea ha obligado a Google a eliminar ese contenido, ese resultado de la búsqueda porque entiende que ya no es adecuado, no es pertinente y no es excesivo. Pero aquí nos encontramos con una problemática, y estoy yendo rápido para que no me saquen la tarjeta roja, aunque no lo he conseguido. Ya me la quedo yo. Bueno, me han sacado tarjeta roja. La cuestión es que nos encontramos en una situación donde los ciudadanos se nos ha dado un derecho que antes no existía. Aquí no se trata del derecho de que a mí me insulten o digan algo que no sea verídico sobre mí y que yo me pueda dirigir a quien lo publica. Eso ya existía. Se llama derecho al honor. Lo que me han garantizado aquí es que Internet es una herramienta distinta. Y es esta herramienta que a mí me puede hacer mucha gracia, quizás estar ayer bebiendo sidra, pero a lo mejor dentro de 15 años no me hace tanta gracia y esa información continuará ahí. Y aunque sea verídica, como ya no es pertinente, como ya no es útil, yo voy a tener el derecho a dirigirme al motor de búsqueda de Internet y solicitar que esa información se elimine. Bueno, voy con la tarjeta roja en la mano y no me da tiempo a contar muchas más cosas, pero al final nos encontramos con una situación y es que quien en primera instancia va a decidir sobre si una información ha de ser eliminada o no es la propia Google. Y obviamente, si no estamos contentos con lo que Google nos dice, que pasará en muchas ocasiones, que sepamos que tenemos la posibilidad de dirigirnos al motor de búsqueda de Internet siguiente o al operador, a la autoridad de control, a la Agencia Española de Protección de Datos y si no, tendremos la posibilidad también de acudir directamente a los órganos jurisdiccionales, en ese caso a la Audiencia Nacional. Es decir, que a los ciudadanos, y lo digo ahora en tono más positivo de los sentidos, a los ciudadanos se nos ha conferido un nuevo derecho a los ciudadanos europeos, porque no olvidemos que al final esto es una sentencia del Tribunal de Justicia Europea y si yo soy español y estoy en España, tengo este derecho, pero si soy peruano y vivo en Lima, no lo tengo, que esto también es una de las, digamos, de los sinsentidos del mundo global en el que vivimos y el que Internet ha hecho mucho camino. Pero es cierto que a fecha de hoy los europeos tenemos un derecho que antes no existía y que nos permite dirigirnos a alguien, en este caso a Google y como digo a las siguientes instancias, para poder hacer, valer nuestros derechos y eliminar un contenido que no tiene por qué estar ahí porque a los demás no les importa. En ese juego, esa ponderación de derechos que hablábamos antes de Sartre, el derecho de Google de informar, el derecho de otros de informar, se acaba donde empieza mi derecho a la privacidad y mi derecho a la protección de datos. Lo más importante de todo es sin duda esto, un domingo, escuchando abogados, no es el mejor de los momentos. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. El turno ahora para Tania Menéndez de Seria, que es responsable del vehículo de comunicación de Western Wake Up Health, una casa utilizada en mi móvil, pero ella nos hablará de aplicaciones de salud. Bueno, la verdad es que yo soy con un poquito de miedo. Yo, porque yo voy a hablar de aplicaciones móviles en salud y posiblemente tengan muchos huecos de seguridad y con dos abogados aquí, pues salgo con miedo. De lo que vamos a hablar hoy desde la M-Health, la Mobile Health. La M-Health está aquí y ha venido para quedarse. Pero ¿qué es esto de las aplicaciones móviles en salud? ¿Para qué nos sirven? ¿Qué nos pueden aportar? Y sobre todo, ¿hacia dónde pueden ir? Bueno, de eso vamos a hablar en diez minutos, lo cual es todo un reto. Espero que no me saquen la tarjeta roja y llegar a final con éxito. Ante todo, la M-Health, si algo aporta es eficiencia. Como sabéis, las aplicaciones móviles en salud pueden ahorrar gastos sanitarios. Los informes dicen que si Europa utilizara bien las aplicaciones móviles y toda la tecnología que aportan, se podrían ahorrar hasta 100.000 millones de euros en gastos sanitarios, con lo cual es algo a tener en cuenta. Pero ¿para qué nos pueden servir? Bueno, yo voy a hablar de seis áreas concretas en donde podemos utilizar las aplicaciones móviles dentro de los circuitos de un hospital o de la administración pública o de un centro sanitario de otro tipo o incluso yo como paciente. Si para algo nos sirve es, número uno, para la prevención. Las aplicaciones móviles están dentro de estos dispositivos que todos llevamos con nosotros y que pueden conseguir a través de técnicas como, por ejemplo, la gamification, algo que nos cuesta mucho y que es cambiar nuestras conductas. Utilizan técnicas para mejorar nuestros hábitos, para decirnos cómo estamos en cada momento, cuál es nuestro estado de salud y para plantearnos retos y cambiar. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de aplicación móvil que va dirigida a la prevención de las enfermedades cardiovasculares y que está liderada por el doctor Fuster en el Círculo de la Salud. Acompañamiento. Cuando tenemos una enfermedad larga y compleja, como puede ser un cáncer, muchas veces nos encontramos con muchas dudas en el día a día. Necesitamos apoyo emocional y es algo que no nos da el sistema sanitario. Por ejemplo, una de las mujeres de esta aplicación contigo, que está dirigida a mujeres con cáncer de mama, nos decía, cuando yo estaba en casa a las cuatro de la mañana y tenía angustia porque pensaba que me iba a morir, no podía llamar a mi oncólogo, no podía llamar a mi médico y tampoco podía hablar con mi familia porque vivo sola. ¿Qué hacía? Abría la aplicación contigo y a través de los relatos de estas otras mujeres que han pasado por lo mismo, yo me sentía aliviada emocionalmente. Bien, las aplicaciones móviles ahorran y salvan esos huecos entre consultas que se producen en el sistema sanitario. Ayuda al diagnóstico. Una aplicación como esta, Dermomar, está dirigida a profesionales de la salud, concretamente a especialistas de dermatología o bien, sobre todo, a aquellos estudiantes que están formándose para ello. Tiene una batería de todas las patologías dermatológicas que existen, las más relevantes. Y además tiene un algoritmo en donde tú vas utilizando esos diferentes elementos para decir si esa es una mancha que ha crecido mucho, si le genera picor, es decir, qué tipo de síntomas están asociados a esa mancha, ese lunar que ha salido en la piel. Y la aplicación móvil es capaz, a través de un algoritmo validado por médicos, de acotar los posibles diagnósticos que están relacionados con esa posible patología. Seguimiento. Vuelvo a lo mismo. Enfermedades crónicas. Es una de las áreas donde más va a tener importancia la Mobile Health. ¿Para qué? Para hacer un seguimiento de cómo está siendo esa enfermedad y cómo progresa el paciente. Por ejemplo, esta aplicación móvil está dirigida a niños que tienen problemas de atención, de memoria y se basa en entrenamientos neurocognitivos para que el terapeuta use la consulta con el niño. Son juegos que activan esos procesos de memoria, de atención, etcétera. Bien, es el terapeuta quien diseña el programa adecuado para ese niño y el niño se lo lleva a su casa para seguir entrenando, para seguir jugando. El terapeuta tiene todo el control de sus pacientes en una base de datos y en un panel de control, en donde está viendo el progreso que tienen esos niños para adoptar un mejor tratamiento o una mejor terapia cuando ese niño vuelva a la consulta. Adherencia al tratamiento. Todos sabemos los gastos que se derivan de la falta de adherencia al tratamiento. Ni más ni menos, en España, más de 11.000 millones de euros al año en costes derivados de esta falta de adherencia. Casi el 50% de los pacientes crónicos tienen falta de adherencia al tratamiento. En el mundo supone el 8% del gasto sanitario. Y si una app de repente consigue que se fomente esa adherencia al tratamiento, recordando cuándo se tiene que tomar esa persona las tomas y animándole a través de diferentes mensajes motivacionales, a través de un control que el propio cuidador puede establecer también a través de un interface creado específicamente para él con esa aplicación móvil. Y a través de técnicas de gamificación que le animan a seguir con el tratamiento y sobre todo que le hacen consciente de la importancia que eso tiene. Hay estudios que ya dicen, como el que habéis visto ahí atrás, la importancia y los efectos positivos que tienen aplicaciones móviles en la adherencia al tratamiento. La investigación médica también es un área en donde todo lo que es la mobile health va a ser de gran relevancia. Ya lo decía hace unas semanas Apple con su Research Kit. En tan solo un día consiguió 11.000 participantes para un ensayo, un estudio relacionado con la patología cardiovascular. Eso por las vías tradicionales, según la Universidad de Stanford, se tarda no solo un día, sino un año. Y se necesita la colaboración de 50 centros médicos. Y es que todo va dirigido hacia fomentar una cosa. El paciente comprometido. La educación al paciente. Pero no solo la educación, sino el desarrollo de estrategias en donde él esté realmente comprometido con su salud. Todos, cada uno de nosotros, y por eso a mí me gusta decir, más que paciente comprometido, ciudadano comprometido, somos corresponsables de nuestra salud. Como ya decía, Leonard Keys va a ser la gran medicina de este siglo, el paciente comprometido. Y el paciente necesita la ayuda del profesional médico. No es un sustituto la mobile health. Es un complemento. Y es que las aplicaciones móviles en salud han de ser prescritas, reconocidas e impulsadas por los propios doctores y por la propia red sanitaria. Los hospitales y los doctores se conforman como los principales distribuidores, canales de distribución de las aplicaciones móviles. Más allá de las app stores o de otras vías. Eric Topol, el doctor Eric Topol, seguramente lo conocéis todos, ya viene diciendo desde hace algún año con sus diferentes publicaciones que las aplicaciones móviles serán prescritas en un futuro no muy lejano de forma tan común como las propias medicinas. Esto incluso puede ser una receta de aplicaciones móviles como ya circula por internet, por Twitter, desde hace un año. En España tenemos casos muy cercanos. Seguramente todos conoceréis al doctor Sergio Baño. Él ya hace esto en su día a día. Ya receta aplicaciones móviles. Y es que cuando hablamos de cifras, ¿cuánto negocio va a generar la Mobile Health? Bueno, pues se dice que en 2017 más de 26.000 millones de dólares. Y ese dinero no va a venir por descarga de las apps. El negocio no está ahí. Va a venir por servicios. Por considerar la M-Health un servicio. Y es que debemos de pasar de la fase de novedad, en donde todos queremos subirnos al tren. Muchas veces no sabemos por qué ni para qué, pero todos queremos tener una aplicación móvil de salud porque ahora es lo que se lleva y porque parece que esto puede tener éxito. Tenemos que pasar de esto a algo que vaya mucho más allá. A generar una verdadera transformación del sistema sanitario. A innovar realmente. Y esto pasa por no considerar la app como un elemento separado, aislado. sino como algo integrado en un proceso sanitario más complejo. Se fundamenta en tres cosas este paso hacia la innovación. En la colaboración, sin un impulso real de todas las partes, de todos los agentes que intervienen en la Mobile Health, como son la administración pública, la propia industria, los pacientes, las compañías privadas, las empresas tecnológicas, sin un impulso real y una colaboración para impulsar e invertir en la Mobile Health, esto no se va a conseguir. En Estados Unidos, yo estuve hace unos meses y ahí hay una creencia real de lo que es la Mobile Health. Pero no solo en Estados Unidos. En África también se están llevando muchas iniciativas y se creen realmente en estas iniciativas porque ya se están viendo resultados. Pero esto también tiene que ver con la integración, la integración de los servicios. ¿Para qué me sirve a mí una aplicación móvil si no se está integrando con mi proceso habitual de salud? Si yo voy al doctor, pero no puedo pedir la cita a través de la app, la app solamente me informa de lo que hace ese centro, pero yo no puedo gestionar ninguno de mis servicios a través de esa propia aplicación móvil. Pues entonces a lo mejor no tiene tanta utilidad. Yo estaba aquí hace unas semanas en este mismo centro como paciente porque me salió un bulto en el ojo y tuve la gran sorpresa, la grata sorpresa de ver una aplicación móvil creada por el Instituto Ophthalmológico Fernández Vega. Y realmente me hizo mucha ilusión, la estuve viendo y vi que tenía funcionalidades muy interesantes. Pero bueno, yo continué mi circuito como paciente y a la salida me hicieron un cuestionario de satisfacción. Y yo dije, esto lo hago a través de la app, ¿no? Me dijeron, no, no, a través de un papel y lápiz. Y entonces es cuando ya dije, bueno, ¿y qué sentido tiene? Si yo tengo una app que la utilizo, ¿por qué no puedo hacer un cuestionario de satisfacción a través de esa app? Si para vosotros es más cómodo, recogéis todos los datos, incluso yo puedo ver lo que han contestado otras personas, me genera otra experiencia. Bien, sin este tipo de cosas no va a haber Mobile Health. La evaluación, importantísimo. Ya lo comenté antes con adherencia al tratamiento. Hay que evaluar. ¿Esta app me está sirviendo para conseguir estos objetivos? Pues si no me está sirviendo, ¿por qué continuar con ello? ¿Qué objetivos tengo yo? ¿Cómo lo evalúo? Y es que estamos en el comienzo del Am Health. España puede seguir siendo puntera en lo que es la sanidad, en lo que es la salud, que siempre se ha considerado como un sistema de calidad, de referencia en todo el mundo, o puede quedarse aquí. La Mobile Health va a seguir adelante. Como veis, todo en nosotros está relacionado con mejorar nuestra salud. Nuestro cuerpo entero se va a convertir en propio gadget sobre salud. Estamos en la punta del iceberg y yo creo que deberíamos de ver las profundidades. Muchas gracias. Aplausos No, pero no si necesitas. Muchas gracias. Me voy a permitir, pero yo hablando de aplicaciones de salud no me resisto a meter un minuto de cuña publicitaria. Tenemos una aceleradora de startups en Valle, Grand for Apps. Está abierto el plazo de convocatoria. Buscamos startups españolas en…, bueno, de todo el mundo. Pero bueno, ya que estamos aquí españolas, en Digital Health hay cinco ganadoras, plazas a 31 de mayo, 50.000 euros de financiación para cada una, 100 días en la sede de Valle desarrollando el proyecto y ponemos a las startups en contacto con posibles inversores. Así que, si tenéis alguna startup, presentad el proyecto. Perfecto. Y, bueno, después de la cuña, turno ahora para Daniel Mancera, que es educador social, que nos presenta la web tu.org. Él ha diseñado la web, gestiona todo el contenido y también los contenidos sociales del propio proyecto. Así que, cuando quieras, Julio… Uy, perdón. Daniel. Hola, buenas. En primer lugar, me gustaría disculpar a Antonio Durán, que es la persona que tendría que venir aquí, pero que por motivos personales no ha podido acudir. Y, por otro lado, agradecer de mi parte y de parte de todo PDS el estar aquí con vosotros en un congreso que realmente me ha sorprendido por la calidad de los ponentes y por las personas que me estoy encontrando aquí. Estoy un poco nervioso, como podéis ver. Si me quedo sin aire, que me ayude, por favor. Como ha dicho, me llamo Daniel Mancera y soy la persona… Bueno, soy educador social y me he encargado un poco de rediseñar la web de tu punto y de gestionar los contenidos, tanto del blog como de las redes sociales. Y, bueno, estoy participando en nuevas secciones que se están creando, pero que todavía no están puestas en…, no se han colgado. Vale. Tu punto nació en el curso académico 98-99 en la Internet de la Universidad de Barcelona. Se repartía en puntos y había como un email de consulta y algo de información sobre alcohol y tabaco. Desde entonces ha llovido mucho, pero el proyecto nació ahí con los objetivos principales de facilitar información sobre los riesgos del consumo de drogas, por un lado, favorecer procesos de reflexión crítica ante dicho consumo, no quedarnos en el no consuma, sino pensar un poco más allá de lo que es el consumo y la droga, y sugerir estrategias de autocontrol y gestión de los propios riesgos del consumo de drogas. El proyecto fue ganando adhesiones universitarias. Empezamos solo con la Universidad de Barcelona, pero en poco tiempo se fueron añadiendo más, hasta tener las 40 que tenemos ahora. Y un momento de inflexión fue cuando el Plan Nacional sobre Drogas se interesó por el proyecto y, a través de su financiación y de su promoción, el número de adhesiones ha ido incrementándose año tras año. Ahora tenemos 40, pero no se sabe qué pasará de aquí, aunque hay universidades españolas por adherirse, y supongo que desde aquí a poco tiempo habrán más. Aquí podemos ver un poco el tráfico de la página web. De 70 entradas diarias en el 2011 hemos pasado a 2.300 en este año. Una situación que hasta a la persona que lleva el servidor le chocó tanto que nos puso un analizador para ver si las visitas que teníamos eran legítimas o no. Bueno, muchas gracias. Para ver si eran legítimas o no, y si son visitas totalmente legítimas de personas que están interesadas en drogas y en otros aspectos del proyecto que ahora os iré enseñando. La web se compone, o el programa más bien, se compone de la página web, por un lado, y, bueno, y por otro, así importante, es el servicio de consulta, que tanto por e-mail o con un formulario a través de la web se pueden poner en contacto con un profesional de la salud y, bueno, preguntarle sus dudas sobre las drogas, sobre cualquier tipo de droga, y recibir una respuesta casi inmediata. Esta es la página web. Como veis, está montada para que lo más importante, que lo explicaré un poquito más adelante, es el concurso de vídeos, y en la parte superior acceso directo a todo lo que son las…, la información sobre drogas, y que se han planteado en el formato pregunta-respuesta. Una pregunta sobre drogas alucinógenas, con su respuesta, que contiene pautas de reducción de riesgo, si lo hubiera, y, al final de todo, una reflexión crítica sobre la sustancia, o sobre el consumo, o sobre el apartado que corresponda. También tenemos redes sociales, Facebook y Twitter, tenemos presencia ahí, y estamos siempre publicando cosas, tanto de drogas como de cosas relacionadas con la vida universitaria, con temas académicos y con aspectos de ocio. Es cierto que hoy en día la preocupación de los españoles por las drogas ha bajado un poco, entonces hay que buscar otros contenidos que también llame la atención y que siga generando interacción para poder seguir siendo visibles y para que, en el caso de que alguien tenga alguna duda, pues sepa dónde acudir o que le suene a tu punto información sobre drogas. Aquí veis lo que da nombre al proyecto, tu punto, ¿no?, los marcadores del libro que empezaron siendo rectangulares y poco a poco han ido ganando complejidad y mejor diseño. Y esto, básicamente, es lo que cuando una universidad se adhiera al programa se le envía un blister, como este, y que reparte por todas sus facultades. Entonces, bueno, es como una puerta o una vía de difusión bastante importante, porque, bueno, tienes ahí la página web, tienes información sobre el concurso, tienes algo de información sobre drogas en los mismos, etcétera. Espero no hablar muy rápido. Bueno, el proyecto ha ido ganando popularidad, está claro, con el paso del tiempo, ya que sean cuarenta universidades, ya indica eso. Pero, aparte, las propias universidades, el Instituto Nacional de Juventud y otras instituciones que no hemos puesto aquí se están volcando en la difusión de la página web. Entonces, bueno, es como un efecto altavoz que se está propagando, bueno, más allá incluso de lo que sería el propio ámbito estatal. Durante muchos años el programa se ha presentado en descansos que se hacían en jornadas que tenían un poco que ver con drogas, en delegación del Plan Nacional sobre Drogas, etcétera. Y eso fue el pasado mes de marzo cuando se hizo la primera jornada específicamente dedicada a Tu Punto, donde se presentó y se estuvieron hablando de temas de comunicación, de viralidad y de comunicación entre iguales, que es algo, bueno, relevante a la hora de tratar temas de drogas. Y aquí está lo que para mí y para muchos es, digamos, la joya de Tu Punto, que es el programa de clipmetrajes sobre drogas. El programa está muy bien dotado de premios y está dirigido a estudiantes universitarios matriculados en cualquier universidad española. Se trata de hacer un vídeo de dos minutos de duración, como mucho, donde se promuevan procesos de reflexión crítica, alternativas al consumo de drogas, etcétera. La participación ha ido en aumento cada año, 53 participantes el primero, 82 el segundo y 107 el año pasado, que, bueno, dan para bastante. Y si alguno está estudiando ahora o tiene algún familiar o amigo que está estudiando, tiene hasta el 15 de mayo para poder participar. Otra de las cosas que salen del…, bueno, productos, digamos, derivados del programa Tu Punto, son estas dos guías. Diez ideas para una buena fiesta en el campus es una guía con diez puntos para tener en cuenta si una persona desea montar una fiesta en el campus y darle una perspectiva de reducción de riesgos, de alternativas al consumo de alcohol, de indicaciones para hacer otro tipo de actividades que no impliquen solo bailar y consumir, mantiene una perspectiva de género y…, un momento, discúlpate. Ah, bueno. Vale, para hacer fiestas más seguras y, sobre todo, que también contemple la dispensación responsable de alcohol. No se trata solo de vender alcohol a tope, sino de intentar que, cuando hay alguna persona que está haciendo un consumo excesivo, que puede distorsionar la fiesta, pues, de alguna manera se controle. Y la guía de igual a igual, con los video ganadores del concurso de vídeos, se elabora una guía que está orientada a educadores para que trabajen contenido de los vídeos con jóvenes de a partir de quince años. Es una guía que está un poco estructurada, pero que una persona que se dedica a la educación pueda fácilmente adaptarla a las necesidades de su grupo y trabajar a través de los vídeos, aspectos de prevención. Y muy importante esto y, bueno, esperemos que sea así. Un mensaje sobre drogas llega más si es de igual a igual que si es de un adulto a un joven. A un adulto, a lo mejor, no le ven como una figura, como un agente educativo igual que ellos, sino le ven como alguien que, a lo mejor, no entiende. En cambio, gente que ha hecho cortos, que a lo mejor tienen veintiuno o veintidós años, no están tan lejos de estos chicos de quince, dieciséis años. Tienen lenguajes o códigos comunicativos muy similares y, a través de ello, es más fácil que lleguen los mensajes preventivos a los chicos o que los interioricen, en todo caso. La guía, por supuesto, es gratuita, la podéis descargar de la página web. Y ahora mismo estamos editando la tercera edición con los últimos vídeos, pero… Ah, no, perdón, ya está editada. Ahora, cuando acabe este concurso, se hará la próxima edición. Y, o sea, da bastantes ideas para trabajar con todos los vídeos en diferentes aspectos del consumo. Y, por otro lado, de esta manera se pretende también empoderar a las personas que han participado en el concurso, dándole un valor añadido más allá del económico o del propio proceso creativo, sino que vean que sus vídeos tienen algo más que ofrecer. Y, también, si estos chicos que han hecho los vídeos han pensado cómo elaborar un mensaje que haga pensar, pues ese vídeo también tiene que hacer pensar a los chicos. Y, por supuesto, motivar propuestas que salgan de los propios destinatarios del programa, de la guía, para que ellos mismos generen otro tipo de propuestas. Y os voy a poner un ejemplo de un vídeo del tercer concurso del año pasado. ¿Lo pones tú? Muy buenas, telespectadores. Gracias a un sujeto elegido al azar, hemos realizado un estudio que muestra la gravedad del consumo de drogas para cualquier joven actual. Dividiremos al sujeto en dos tipos de acciones. La acción A y la acción B, relacionándolas como tipo A, joven sano, y tipo B, joven drogodependiente. Estos son los resultados. El sujeto tipo A ama la música, disfruta con ella de una vida sana lejos de estupefacientes que matan sin piedad. Además, el sujeto quiere y adora a sus padres. El sujeto tipo B es adicto a la marihuana y el siguiente paso será el crack. Este sujeto va a morir en pocos años, días, horas o incluso segundos. Adelante con otros dos ejemplos. El sujeto tipo A disfruta de su película favorita. Si no estuviese en nuestro estudio de investigación, posiblemente estaría ayudando a cruzar el paso de Zebra a una ancianita, o eliminando la pobreza mundial. El sujeto B se droga y desea la muerte de sus seres queridos. Antes de acabar de autodestruir, se culminará su recelo al mundo matando a cervatillos y conejos que bailan y cantan por el bosque. Prosigamos. El sujeto tipo A adora a la naturaleza, siente pasión por el mundo que le rodea. El sujeto tipo B es un asesino en serie que rematará sus fechorías aniquilando a la raza humana y... ¡Ey, ey, ey! ¡Frenad el carro, sabelotodo! ¿Pero quién es usted? ¡Márchese de aquí si no quiere que llame a seguridad! ¡Venga, largo! ¡Bájate, hombre! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 Mira, ¿qué iba a decirte? Que tú no hagas caso a estos divulgadores que solo buscan manipular tu verdad y guiarte por donde ellos quieren. Tú eres libre de elegir y la decisión que tomes te aseguro que la respetaré. Pero me gustaría recordarte que las drogas generan trastornos físicos y psicológicos, como los cambios en el ritmo cardíaco, daño del sistema nervioso central, cambios de conducta y el deterioro de las relaciones personales. Y eso sí que no, Juan. En representación de nuestro grupo de coleguitas, he de decirte que nos encantas tal y como eres. Y queremos lo mejor para ti. Porque no somos simplemente tus amigos, somos tu familia. Bueno, pues es un ejemplo de vídeo y con esto se pueden trabajar aspectos como la crítica a los mensajes que vamos recibiendo, alternativas y, sobre todo, el cuidado mutuo entre los amigos. Vale, bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que hayáis entendido algo y a lo mejor no he entendido nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Yo diría que sería interesante que Anis pudiera convocar un curso, taller o un no sé qué para aprender técnicas de autodefensa. Porque es que, evidentemente, por lo menos para que no seamos tan vulnerables como somos en la actualidad. Porque yo reconozco que particularmente no sé cómo defenderme. Y yo sé que me van a poder seguir buscando y fastidiando. Has hecho una reflexión que me ha encantado porque has reconocido lo que le está pasando a todo el mundo que o no lo reconoce por desconocimiento o porque no lo quiere reconocer. Me parece estupendo. Educación, educación y formación. ¿Qué más decirte? Está al orden del día. Ya no... Estábamos en la fase de concienciación. Que os concienciéis que hay un problema real que puede parar la sociedad digital. A día de hoy puede parar la sociedad digital. Esto parece que ya estáis concienciados. Ahora falta tomar medidas. Medidas educacionales y medidas... No sé qué deciros. Voy a poner un ejemplo. Soy muy crítico con las redes sociales y defiendo, evidentemente, Internet. En Azco de ahí, en 96 participa en la creación de Internet en Asturias. Y me parece una herramienta imprescindible para el avance de la sociedad. Pero también me parece estúpido muchas de las cosas que hacemos. Yo no sé por qué tengo que estar tomando una sidra y en vez de disfrutar de mi compañero y de esta tierra maravillosa a la que habéis venido, tener que estar tuiteando la sidra. No sé para qué. No lo encuentro a la razón. Entonces, minimizar un poco el uso al raciocinio. Somos seres humanos. Si hay miles de años de evolución no la podemos romper a través de un aparatejo que nos den. ¿Verdad? Miremos a los ojos, sabremos como personas, recuperemos este valor de ser humano y hagamos un uso racional de los medios de comunicación, de estos gadgets que nos dan, que no son más que un gadget. No son una extensión de nuestra vida. Os lo garantizo, que parezca que sí. Podéis apagar los datos del móvil una mañana. No pasa nada. Os lo digo de verdad. No va a pasar nada en absoluto. Nada. Es un medio de comunicación asíncrono. Podéis contestar al WhatsApp a continuación. Si reduces el uso innecesario de Internet, este vídeo viral de esta señora, el bizcocho que estoy haciendo en mi casa y ahora quiero que todo el mundo lo vea. Esto es un ejercicio de egocentrismo absoluto. Yo no lo entiendo. Y estas fotos en Facebook con estos morros que se ponen... Se me escapa, alcance de mi comprensión. Se me escapa. Entonces, ¿a dónde estamos yendo? Recuperemos un poco el valor de ser humano que nos podemos comunicar hablando, mirándonos y de vez en cuando utilizar este medio, que es súper bueno, desde luego, ¿no? Pero de manera racional. Solicitar estas acciones formativas, estos decálogos de medidas de seguridad, preocuparos del tema y considerar vuestra información. Insisto, ¿qué información es pública y cuál es reservada? Pongo, ejemplo, fotos de niños en Facebook. Nunca. ¿Esta solución es sencilla? Nunca. ¿Nunca? ¿Por qué? Porque hay técnicas que se llaman morfing. Porque hay muchas caraduras. Porque yo no quiero ver... Si yo pongo una foto de mi niño de 5 años en Internet, de Mateo, que ahora está esperándome en casa, yo me expongo a dos cosas. Una, que le haga un morfing y se convierta en el NEME y el trending topic de moda la semana que viene porque tiene la oreja un poco más grande que la otra. No es el caso de mi hijo, ¿vale? Pero lo podría tener. Pero ya la he armado. Pero es que luego tengo un problema mayor. El día que él sea mayor de edad, me va a echar en cara, ¿tú por qué no velaste por mi identidad digital? ¿Por qué sí velaste por mi identidad física, papá? Pero no velaste por mi identidad digital. Porque me enseñaste lo del hombre y el caramelo y todas estas cosas y no me enseñaste nada de eso. ¿Quién te autorizó para escribir con tinta indeleble en Internet mi fotografía? Para el resto de la historia de la humanidad. Porque no os olvidéis que en Internet se escribe con tinta indeleble para el resto de la historia de la humanidad. Antes de escribir, pensar que vais a escribir. Porque antes de hablar está bien estos ejercicios de reflexión que hacemos de qué quiero hablar, porque lo pienso, no hablo por hablar. En Internet escribís o escribimos por escribir. Sin reflexionar qué es lo que vamos a escribir. Ergo, el 90% de las cosas son tonterías. El otro día, el segundo, del secretario de Estado de Telecomunicaciones, se despidió fulminantemente de la noche a la mañana. Porque a las once y media de la noche el amigo Juan puso un Twitter innecesario. Yo le dije, Juan, ¿pero tú qué hacías a las once de la noche tuiteando? En vez de estar con tus hijos o con tu mujer o viendo una peli. Pues mira, ahí no tienes trabajo. ¿Pensaste lo que estabas publicando? No, pues si una frase, Julio, fueron tres palabras. No voy a decir el tema del Twitter, que es político y no vamos a entrar en política. No, pero él fue despedido fulminantemente de la noche a la mañana. O sea, joder, hacer un ejercicio de reflexión, hombre, que estos son... No sé si te contesto o no te contesto. Educación, educación, preocuparos de ello, concienciación y luego educación, sin más. Como gestionáis el riesgo de ir a Benidorm en verano, miráis las ruedas del coche, miráis el cinturón, vais despacio a 100 por hora, no os paráis en las áreas de descanso porque están llenas de rumanos que te atracan y todos lo sabemos. Pues todas estas cosas que hacemos en el mundo físico, trasládalas al mundo digital, muévete con precaución, educa a tus hijos con precaución y gestiona el riesgo de este entorno digital. Hola, por aquí. Yo me declaro fan esta mañana de tres cosas. Una de tuitear sidras, dos de tuitear a las 11 de la noche y la más importante, fan de Tania Evia, a la que le quiero preguntar una cosa a la que sigo desde hace mucho tiempo y es ¿cómo ves el futuro de las aplicaciones móviles unidas a los wearables, el big data, la inteligencia artificial? ¿Por dónde vamos a caminar? Pues yo creo que todo debe de estar... Perdón. Yo creo que todo debe integrarse. Al final, en Wearable sirve para aportar datos que se ven en una app y esto a la vez sirve para monitorizar una enfermedad determinada. O sea, lo que pasa es que hasta ahora hemos estado viviendo más la era de la información en las apps, en donde las apps eran básicamente contenido y muchas de ellas incluso eran una adaptación móvil de lo que era la web. Y, sin embargo, lo que hemos de crear es más funcionalidades pensadas desde y por el móvil y el dispositivo tablet o el que sea y que atiendan a necesidades muy, muy, muy específicas. El mercado está evolucionando. Nosotros hace tres años, cuando empezamos a trabajar en esto, en donde la imagen empezaba a surgir, lo que había era el mercado no nos pedía más que apps informativas y, sin embargo, ahora estamos metidos en proyectos que van mucho más allá. Por ejemplo, estamos en uno que va dirigido a prevención laboral, en donde vamos a conectar wearables con los análisis y reconocimientos que se hacen en un centro hospitalario para que el usuario tenga el dato constantemente y su nivel de bienestar en su móvil y que, a la vez, sea el propio móvil el que le recuerde cuándo tiene que hacerse otro tipo de análisis o cómo actuar en función de la patología que tenga, etc. Todo esto está conectado con wearables, con el propio servicio del hospital y, bueno, creemos que el futuro ha de ir por ahí. Lo que pasa es que estamos todavía con miedo, con miedo al cambio, con miedo a crear desde la concepción de la tecnología móvil como parte de la estrategia en salud, pero, sin duda, el cambio tiene que ir por ahí, porque, si no, nos vamos a quedar estancados. No sé si he respondido a la pregunta. Gracias. ¿Una más? Pues nada, terminamos aquí. Muchas gracias.